Sí, muy positivo el balance, muchos ciclistas, 85 ciclistas, así que para nosotros es muy bueno eso. Todos los chicos que largaron el domingo, prácticamente el 80% están federados, menos las categorías promocionales, como decíamos siempre. Pero bueno, muy lindo, respondieron a nuestras invitaciones ciclistas de Santo Tomé, de Virasoro, de Jardín América, del Dorado, de Wanda, Posadas. Se dieron buenas carreras también, digamos, muy peleadas, muy parejas, un buen nivel. Es cierto, muy lindas competencias, no hubo, digamos, roces, el día se prestó, los ciclistas estuvieron todos, parece, en sus cabales, por ahí alguno que se saca de sí mismo. Pero bueno, sí, en definitiva, lindas carreras, buenos embalajes, limpitos, como decimos nosotros, no hubo caídas. Pero bueno, esperando la última fecha de Posada, que queda el principio de octubre, el principio de octubre, segunda semana. Y hay dos categorías que todavía no definieron el campeonato, que es la categoría Elite y la categoría Master C, el resto, efectivamente, está todo definido. Y bueno, un año muy lindo. Muchos chicos en las categorías infantiles, más chicos, digo, eso es importante porque se va generando ese semillero que tanto se necesita en cada deporte. Sí, es cierto, nosotros, como te dije en un principio, hicimos notas años anteriores y nuestro objetivo es los chicos. Los chicos es muy difícil de convencerles a que vayan, entonces hay que buscarles, entusiasmarles de alguna manera, regalarles algo, sortearles, buscar la manera que ellos se sientan ahí, se sientan de una manera comprometidos, los chicos con los padres, porque el 80% depende de los padres que les lleguen, ¿no es cierto? Y bueno, estamos repuntando con los chicos, cada vez hay más chiquititos, esa es la meta nuestra. El año que viene queremos, si todo va bien, traer un campeonato infantil juvenil, apóstoles, 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 pero a la provincia de Misiones. Y tenemos que tener representantes, o sea, el campeonato es infantil juvenil, así que tenemos en cada categoría, por lo menos tenemos que nos representen cinco chiquititos en cada categoría para que la provincia esté bien representada en el campeonato de todo eso. Y volviendo al tema, como decían los chiquititos, bueno, en posadas por ahí hay muchos más, muchos más chiquititos, porque se hizo también allá un trabajo exhaustivo entre las escuelas para que los padres les lleven, ¿no es cierto? Bueno, cerrando un año también de competencias lindas de chicos, de las escuelas, también apóstoles, también tuvo campeonatos interescolares, dos o tres fechas hicimos con el cruz ciclista, con el tema de los chicos. Así que un balance muy lindo para la competencia en sí, la que fue el domingo, y un balance positivo para el año que tuvimos en Apóstoles. Por ahí, de alguna manera, teníamos intenciones de inaugurar el circuito con una competencia, con cuatro o cinco provincias, invitando, pero no se pudo dar. Tenemos tiempo de organizar, todavía no es muy difícil, por ahí juntar un poco de dinero para repartir en premios, así que por ahí, en una de esas, antes del fin de año, tenemos una sorpresa y hacemos una carrera fuera del campeonato provincial, aquí en el circuito, inaugurando las luces, un sábado a la tarde, un sábado a la noche, con corredores de distintos lugares del país, ¿no es cierto?